Somos más que una C, una F y una E. Somos letras con las que se ha escrito una gran historia. Somos más que una empresa. Somos más de 95 mil mujeres y hombres al servicio de México. Somos más que turbinas. Somos sustentabilidad, lucha y esfuerzo. Somos música, trabajo y hasta somos testigos de que hoy los Jiménez dejaron de ser dos. CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. ¡Gracias!